188 billones de dólares. Esa es la deuda mundial de los sectores público y privado combinados, lo que equivale a un 230% del PIB global. La suma sin precedentes, impulsada principalmente por el sector privado, fue difundida el jueves por la nueva jefa del Fondo Monetario Internacional. La deuda pública en las economías avanzadas está en niveles que no se ven desde la Segunda Guerra Mundial. La deuda pública de los mercados emergentes ha alcanzado los niveles registrados durante la crisis de deuda de los años 80, y la carga de la deuda de los países de bajos ingresos ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años. La deuda mundial aumentó un 14,6% en comparación con la estimación del FMI de abril de 2018. Este incremento, según la directora gerente del organismo, pone a gobiernos e individuos en riesgo si la economía se desacelera.